Todos los últimos años Gran Canaria ha recuperado terrenos abandonados. Están creando nuevos cultivos como los dedicados al forraje para los animales. Su siembra se ha multiplicado para no depender tanto del exterior. Ahora, tras el verano, los agricultores recogen las semillas para la nueva temporada. En esta ocasión, Estefanía de Blasio, buenos días. Son semillas de kilómetro cero. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es. Después del verano, pues toca empezar una nueva siembra y toca recoger las semillas. Hoy van a entregar semillas de kilómetro cero, semillas canarias que se utilizaban en la posguerra. Y que tenemos que decir, que nos dicen los expertos, que son de la mejor variedad que hay. Porque son más resistentes. Fíjate, porque aquí tenemos, pues podemos decir, un pequeño bodegón de lo que se entrega. Porque aquí están las semillas de trigo y hoy se entregan, pues, seis sacos que son 25 kilos. Pero mejor que nos lo cuente, está con nosotros. Vamos a hablar con Sonia Mayor, que ella es vicepresidenta de PACA, la Asociación de Productores de Alimentos para el Consumo Animal. Buenos días. Buenos días, Estefanía. Y buenos días, Canarias. A todos los canarios que nos ven hoy. Bueno, conseguir, autoabastecerse, no depender del exterior. Y para eso, más que necesario, esta entrega de semillas, súper importante, ¿verdad? Claro, porque tenemos que hacer nuestro propio forraje de kilómetro cero. Porque, como tú verás, mira la calidad que tienen nuestros millos, nuestras avenas. Sí, porque tienes más variedades. Nosotros... Hoy vamos a entregarle a Manolín, que ahora él se acercará por aquí, los 150 kilos de trigo de aquí del país para que lo siembre. Claro, pero además ustedes también entregan otras variedades, como por ejemplo, tenemos millo, avena, cebada, según lo que pide cada socio. En este caso, la Manolín ha decidido plantar trigo este año, como que le fue bien el año pasado, y quiere repetir. Y Sonia, precisamente de eso queríamos hablar, porque tras la guerra de Ucrania, pues, se ha multiplicado, ¿verdad?, el número de personas que quieren plantar, pues, su propio forraje, ¿verdad?, para poder combatir esos altos precios. Y no, como decimos, no depender del exterior. Sí, claro, es que ahora mismo el Cabildo también tiene un banco de tierras abandonadas. Y también lo está poniendo a disposición de los agricultores que quieran, o bien para sembrar forraje, o bien para plantar hortalizas. Que donde tú verás, que fincas que están plantadas de hortalizas o de forraje, es el pasaje mosaico, donde hay ganado, hay plantaciones, para evitar los grandes incendios forestales que tenemos. Sonia, además, con este forraje, con todo esto que estamos viendo, ¿cuánto se puede ahorrar? Porque tú y yo estábamos hablando antes y solamente el alimento de los animales suponía en una granja, hablábamos de casi el 80% de los gastos. Con la paja y el grano, porque muchas de estas se cogen en verde cuando está el grano lechoso, porque cuando la aprietas suelta como leche. Ese es el punto óptimo para echárselo a las vacas o a las ovejas. Y después la otra, cuando se saca el grano, le hacemos paja para los meses de invierno que nos quedamos sin... Pero te digo que es el 80% de lo que nos ahorramos en el almacén. Claro, y entonces están viendo que tras la guerra de Ucrania cada vez hay más gente interesada, por el momento siguen siendo pequeños terrenos y para el autoconsumo, ¿verdad? Sí, pero cada vez se ve que quieren entrar más personas nuevas a formar parte de Paca para hacer su forraje. O para hacer su forraje o para vendérselo a un ganadero o a Cétula, que como se hacía antiguamente. Y tú me das el forraje y te doy el estiarco. Pero también quiere decir que el cabildo nos da una ayuda, que por ejemplo ahora nosotros, el saco este, el kilo no saldría 1.20, pero con la ayuda que nos da el cabildo de Gran Canaria, que nos subvenciona la semilla, nos cuesta 0.60 el kilo. Que también es una ayuda a la hora de fomentar que se plante forraje de kilómetro cero. Pues muchísimas gracias, Sonia. Pues Antonio, como ves, estamos en el primer paso para esta nueva temporada, para la nueva siembra, que como hemos visto de las semillas de trigo, también hemos visto millo, también hemos visto avena, y hemos visto que también nosotros lo hemos sacado en directo, pues cuál es el resultado final. Y es aquí cuando está empacado, cuando llega a los animales con nutrientes. Mucho mejor, 7 kilómetros cero, con ahorro de dinero, porque recordamos que todavía la crisis del sector primario todavía está muy presente con esos altos precios que nos decían antes ellos, que sigue subiendo a día de hoy. Pues ya sabes, Estefi, manos a la obra, que seguro que esos agricultores te lo agradecen. Una ayudita, un ratito, que no viene mal. Gracias, buenos días. Buenos días, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias.